La primera 15 mañana por favor Con el 1 de la asociación Conchagua Mauricio Mayor y segundo Tapia Pacayao y Biajo Con el 2 de la asociación Santiago Sur Benjamín Smith y Andrés Mayor Enredito y Triñador Con el número 3 de la asociación Perifilla Matías Quilay Jorge Luis Guajal Estorbinoy Condenado Con el número 4 de la asociación Cordillera Cristian Saez Gonzalo Marín En Galufas y Regeren Con el 5 de la asociación Santiago Poniente Manuel Quintanilla y Jai Turguit En Pingal y En Moje Con el 6 de la asociación Río Cayahual Roberto Soto y Joaquín del Real En Cayorro y Prisioneros Con el 7 de la asociación Júlio Y el programa güey Los clientes César Ramírez y Benjamín Ramírez El refugio Yamato Con el 8 de la asociación Santiago Oriente Felipe Cerda y Ricardo Guillén En Rescatados Y a Miquel Con el 9 de la asociación Santiago Poniente Matías Roja y Juan Ignacio Morales En La Corranco y Medio Medio Con el 10 de la asociación Beniquillo Roberto Osso y Cristian y Posilla Pérez Sosa y Montezuel Con el 11 de la asociación Río Cayahual Juan Pengala y José Con el 10 de la asociación Júlio Cordillero Fernando Guiñe Mauricio Medina Bodeguero y Repunte Con el 11 de la asociación Santiago Alejandro Arias y Alcantorio Díaz Candelabro y Estoico Con el 14 de la asociación Curicó Renato Castro y Freddy López En Buenchín Cheiganoso Con el 15 de la asociación Santiago Sur Nicolás Marro y Emiliano Ruiz En El Correro y Rescar ¿Qué va a ponerlo? Con el 16 de la asociación Santiago 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 Apeguen las colleras de espalizador de la piñera de los capatazos por favor Sí, pero no se quiere casarse Y tiene un poco de honor Sí y tiene un poco de honor Vamos, poniendo orden, camatas, por favor. A tres vueltas y a ocho matas. Cuando usted ordene, está buenísimo. ¿Qué? ¿Qué? Esto es como el pan. ¿Cuánto usted ordene? ¿Y el nombre de Dios? Vamos, jodí. ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Oh, por tole! ¡Oh, por tole! ¡Oh, por tole! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un poquito, un poquito Un poquito Bien fuerte, acá está parado a su topal A ver, la corrida de su topal A ver La corrida de la Concepción cordillera También de Cristian Ae Gonzalo Marí Salud País de Fer A la 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 Y A la A la 1, 2, 3 1, 2, 3 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y el sacanso, punto bal. Y el cultivo, punto bal. No, punto bal. Oye ch completa, oye lo llevo en ti. No te gegangenis, me abandonis. No te facinas si, oye lo llevo si has astante. No te abandonis, me abandonis. ¡Gracias! 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 cero punto una cuncuna una cuncuna de esas cuestiones las tiras de marido 3 puntos fuerte a ver a correr 2 puntos fuerte corre la pelina 11 de la asociación río cachapo los clientes de Juan Berganay José Cerda escantilero y traidor a la puerta aquí llegue y pedí se prepara ya y mira enseguida 4 y los barro y ruiz a la guay 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 Un poco todo ahí No, un poco más ¡Vamos por ti! vamos 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 resuelto dos puntos más vamos 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 seguido cero punto abre la corrida tres puntos más corre la coñera doce de la asociación lluvia cordillera los pines de fernando guiñez y paulizio merina a la 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ojo, está bueno! ¡Ojo, está mal! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh, cofueh! ¡A verá corri! ¡Cero! concurri ¡ kilo de agua del sol! Paseamos, torpileta que es la toalla, y más bocilla, que está de lado de esto. A la vuelta, a la rueda. Este es para abajo, el win. Enseguida, que es muy rino. ¡Oye, dale! ¡Oye, dale! ¡A lo voy! ¡Oye, dale! ¡Oye, dale! ¡Oye, dale! ¡Oye, dale! ¡Oye! ¡Oye, dale! ¡Eso raro! ¡Oh, un tomado! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, la moto ¡oh! La moto ¡a parte que solo te ando comandante, y a mi chico de mi musical ya que chico de mi compañero ¡Que chico de mi chico de mi chico de mi hermano! La moto ¡a parte! ¡Gracias, chico! La moto ¡a parte! ¡Gracias, chico de mi hermano! ¡¡Hacen y chico de mi hermano! y el caballero de la asociación con Gilles 4 puntos muere 4 puntos muere 4 puntos muere la próxima es la asociación con Gilles la siguiente es la Asaic y Gonzalo muere y la lucha es referente por 2 puntos muere a la puerta de la tinta niña pero son somo 5 puntos muere 5 puntos muere ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos입니다! y la primera tapada de todos los toman. Con la camina hay que pelar Vamos a correr al caliente Que ya no se le tiene lugar ¡Este y no va a ver! ¡Vamos allá! ¡De la canuta! ¡Vale! ¡Documar! ¡Todo, punto! ¡Ni, punto, hui! ¡Avena, Toni! ¡Todo, punto, hui! Orbe António Caruso de la Asociación Sancia, ¿no es? ¿No quieres decir que el IPC es la edificación, ¿no es? ¿Y es rescatado, no es? ¿Con dos puntos jueves? A la puesta, ¿no es? ¿Qué es para acá? ¿Soy los pies? ¿Qué es? ¿Qué es Guirabajo y Ruiz? ¿Qué es Guirabajo y Ruiz? ¡Creo el Padre! ¿Qué es Guirabajo y Ruiz? ¡Buenas, Karaminas! ¡Gracias! 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 No hay que京 books, pinchado, 0 ¡A ver la corrida! ¡Corre! la collera 10 de la asociación pelipilla los pinestes Roberto Bozo y Cristian Hermosilla en Pérez Sosa y Puente Suel con dos puntos buenos puntos malos a la puerta Castro y López, se prepara Barro y Luis en seguida Bolivar y Bolivar y Feriazana 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 debido a la sessions A ver, a correr, con un puto juez, a correr, a cañer a catorce de la Asociación Público, y desde Reynaldo Castro y Frey López, el pochín se ganó, cuatro putos juez, a la apuesta va los héroes, ahora, Bolivario y Bolivario, en seguida, fin y venga. Última, pues ya la del segundo, Bolivario. ¡Oh, por favor! Tiene la cancha a punto alto Otro día, dilicio en la tocada, cero Que es solo y el camino De la campada, cero De la campada, cero Que de la campada, cero El mejor de la campada, cero ¡Gracias! ¡Abre la corrida, dos puntos malos! ¡Corre! ¡La colina 15 de la Ambosición Santiago Sur! ¡Con los géneros de Nicolás Cuarto y de Cristiano Ruiz! ¡En el colegio del recado y consigue este punto juego! ¡A la vuelta, Olivares y Olivares! ¡Se prepara la pincería, última collera! ¡No! ¡Suscríbete al canal! En el nuevo tóquete En el nuevo tóquete En el nuevo tóquete ¡Suscríbete al canal! 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 Otra derecha en la atacada Cero Abre la corrida Cero Y con esto Debaldado por finalizada la serie De Potro Y los resultados finales Él sigue Campeones De la serie de Potro La corrida 15 de la asociación Santiago Sur Con los jinetes Nicolás Barros y Emiliano Ruiz En el cole de rescate Con 11 puntos Segundos campeones La corrida 7 de la asociación Yubles Ligadero Ramahuey Con los jinetes César Ramírez Y Benjamín Ramírez En refugio y chamaco Con 7 puntos Terceros campeones La corrida 1 de la asociación Colchagua Los jinetes Fabricio Mayor Y segundo Tapia En Pacayao Y Diáfano Con 6 puntos Con 6 puntos Y cuantos campeones La corrida 17 de la asociación Santiago Conier Los jinetes Manuel Y Emanuel Y Emanuel Y Emanuel Y Emanuel Y Emanuel En puntos Fijo Y Relanchi Con 6 puntos Vamos al paseo Capatán Fuerte el aplauso Sopá De los campeones Amén Gracias Gracias ¡Vamos, vamos a la casa! Una mastita larga. Una mastita larga. Ustedes quieren que siga gastándose. ¿No está le pie? ¿Le gusta la mía? ¿Ya se ha tocado? ¿Ya se ha tocado? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No lo grite? No lo grite. No lo grite. ¡Prega premio de esta costaña Don Matías Roca! ¡Aplausos! 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 ¿Escala un aplauso? ¡Matiás Roca! ¡Prega premio de esta costaña Don Matías Roca! ¡Aplausos! 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 Agradecemos el aporte de los premios donado por todos los socios de la asociación Santiago Conier vamos a la premiación invitamos a los campeones a la cuñera 15 de la asociación Santiago Sur el alfinete Nicolás Barro y Emiliano Luis en el colegio de rescate con 11 puntos buenos ellos se hacen acreedor y escarapelas de honor medallas y cervezas antes al año invitamos a los segundos campeones a la cuñera 7 de la asociación Migueliano Ramahue los clientes César Benjamín Ramírez en refugio de chamaco con 7 puntos buenos ellos se hacen acreedor y escarapelas de honor medallas y cervezas antes al año invitamos a los terceros campeones a la cuñera 1 de la asociación Colchagua los clientes Mauricio Mayor y Segundo Tapia Pacallago y Diaz con 6 puntos buenos ellos se hacen acreedor y escarapelas de honor medallas y cervezas antes al año invitamos a los cuartos campeones a la cuñera 17 de la asociación Santiago Conier los clientes César Benjamín Ramírez 3 puntos fijo de balance con 6 puntos buenos ellos se hacen acreedor y escarapelas de honor medallas y cervezas antes al año y nuevamente brindamos un fuerte y caloroso aplauso a los campeones de la serie de votos